Con el inicio de la Semana Santa, Cruz Roja Nicaragüense filial Ginotepe, redobla esfuerzos para dar cobertura a las tres playas más concurridas de Carazo, como son La Boquita, Cazares y Huehuete. Pero para tal efecto, esta benemérita institución requiere de recursos como combustible y cubrir la planilla de socorristas que están disponibles en estos balnearios. Muchas instituciones y comercios locales han aportado su donativo, no obstante todos estos recursos de los que dispone Cruz Roja son limitados y la dirección de esta en Carazo continúa con la campaña para que usted como poblador realice su donativo, recalcó Karen Gutiérrez, directora de la Cruz Roja en esta localidad. Así es, se le hace un llamado a toda la población de que nos apoye, colabore con nuestro plan verano ya que no tenemos nuestro presupuesto, anda por 112.655 y a la fecha pues hemos solamente recaudado 20.000 córdobas. Se está valorando la situación, pues creo que se va a recortar el personal por falta de presupuesto. Entre las empresas que nos han apoyado están las alcaldías, está la alcaldía de Ginotepe, la alcaldía de Santa Teresa, la alcaldía de Dolores, digamos también la aceitera, la aceitera de Inaxa, está también la colgata de Palmolive que siempre nos apoye. Las acciones de salvamento y rescate estarán disponibles en todo el periodo de la Semana Santa y Cruz Roja Nicaragüense estará coordinando con otras instituciones para socorrer a la población que esté en peligro de perder la vida, ya sea por ahogamiento o en caso que sufran golpes por accidentes en las costas, que se espera que no se den incidencias mayores. Para más noticias en menos tiempo, Francisco Rojas Andino.